La canción es una tradición, un género, tanto literario como musical, encerrar una idea en tres, cuatro minutos, que te diga una cosa, que confiese una cosa, que funcione como un vehículo para hacer algún contacto, que provoque emociones, inspiraciones. Mi papá es músico y siempre hubo instrumentos en mi casa. Supe que quería ser músico desde que tenía nueve años y más tarde me di cuenta que me gustaba escribir. Y luego descubrí que la canción, el tipo de canción que a mí me gusta, tiene la posibilidad de hacer las dos cosas, de usar la música y usar la palabra. Desde los 15, 16 empecé a hacer canciones y desde los 18 supe que iba a ser cantautor. O sea que no iba a ser un músico. Yo me considero un músico, aunque uso la música.